Tengo alabas a lara cajón, viste de perlas y no es lara ho Esa diga como en el atleto, a lo la casa ya le dice bro Tú no sabes de eso soy ángelo, vamos en el taxi en black and yellow Compré un chupap y ya compré otro flow, sacase un pipi en flow en la ho Go, 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 hey, baby Yo soy mandario por tus pesos, malgasto todo mis ingresos Solo por sentir su shake, wait, wait Me mata ese culo grueso, uno mato pero mira el grueso Otra que me muero en mi ley Shit but, lacra, chico don't fuck with her Shit but, lacra, mi jodita en sus pies Shit but, lacra, besos de miel Shit but, lacra, un mujer No sé si esto lo hace por un like, la follo dice ya me te cuasai Nunca va a olvidar a XL y esto por dentro la duele Cómo cambia los papeles, estaba flaca en la llena de cheles Shit but, lacra, 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 ese culo este es lacra Lacra, 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 ese A no es lacra Lacra, 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 ese tubo es lacra LACRA, lacra, LACRA Esa perra es lacra LACRA Gracias por ver el video.